¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tenemos ustedes muy buenos días. Nos encontramos aquí en el pueblito, la capital histórica de San Juan de Lurigancho y estamos esperando a nuestro amigo Julio Antón. Él es fotógrafo, profesor y ha publicado un libro de fotografías históricas de San Juan de Lurigancho. Vamos a esperarlo para que nos cuente un poco más acerca de esta publicación. Bueno, mi saludo a SJL Digital, un portal interesante dentro del distrito de San Juan de Lurigancho y justamente la oportunidad es para hacerles la invitación respectiva a la presentación de la publicación Imágenes de San Juan de Lurigancho, el registro histórico fotográfico, lógicamente dentro del distrito que fue fruto de una exposición fotográfica que se hizo en el 2017 a raíz del 50 aniversario de este gran y populoso distrito. Esta publicación es una de los registros de depósito legal de la Biblioteca Nacional de Perú y está en el formato físico como también virtual. Bueno, la publicación que tengo a mis manos en realidad consta de 34 páginas y tiene 29 fotografías que son la memoria viva de lo que aconteció en este populoso distrito entre los años de 1989 hasta el 2016. La publicación hace una retrospectiva de los principales personajes que han marcado historia aquí en el distrito de San Juan de Lurigancho como es la señora Livia Arias que es la memoria viva y la persona más longeva en este lugar. Asimismo, aparece el arqueólogo Julio Avanto Yaque quien desde el año de 1998 hasta el 2018 está haciendo las investigaciones y realizando justamente publicaciones para dar toda la historia a través del Instituto Cultural Lurigancho. Bueno, dentro del contenido que podemos encontrar en la publicación Imágenes de San Juan de Lurigancho vamos a encontrar también algunos lugares emblemáticos como son La Casona que es una de las primeras edificaciones que justamente está en los límites del penal con el mismo nombre como también tenemos al pueblito que es la plaza de armas con su respectiva tapita. Además también dentro de los personajes que vamos a resaltar tenemos al poeta de Mundo Panay Lazo también tenemos al profesor Arturo Vázquez quien ha hecho desde el año 2008 el Indy Reime en lo que es la fortaleza de Campoy en Mangomarca. La publicación Imágenes de San Juan de Lurigancho en su formato físico se puede adquirir justamente ingresando a la respectiva página web que es www.imagensjl.com en la cual también pueden descargarse de forma gratuita esta publicación a través de un archivo PDF como también ver los videos respectivos en el portal YouTube. ¿Cuál es el valor agregado de esta publicación? que cada capítulo que nosotros encontremos vamos a tener un enlace para poder visualizarlo a través del portal YouTube.com como también su referencia bibliográfica de los principales estudiosos que han investigado al respecto. Hago extensivo esta invitación para el jueves 22 de noviembre de 2018 a partir de las 6 de la tarde donde se presentará este trabajo justamente en el IFB CERTUS que está ubicado en Pirámide del Sol, Zárate en el distrito de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.